Luego de tocar puertas sin obtener respuesta, se volvía difícil encontrar un medio para superarse, dice David Cervellón, un joven con discapacidad, quien asegura que profesionalizarse parecía solo un sueño. Reside en Soyapango, uno de los municipios inscritos en el programa de Jóvenes con Todo. Luego de dos meses y medio de estudios, recibió el diplomado para realizar trabajos de mantenimiento de computadoras. Esto le da a los jóvenes un impulso para que sigan adelante, no se estanquen, que dicen que no pueden, que no, aquí pueden aprender muchísimo. Junto a él, más de 150 jóvenes también se graduaron. El objetivo del programa es dinamizar la economía en el país, dándoles recursos para que se conviertan en profesionales, dice Sofía Sánchez, subdirectora de Empleo Juvenil en Injugo. Ese es el objetivo esencial del programa, fomentar y promover el desarrollo de habilidades y competencias para mejorar los niveles de acceso tanto al mercado laboral como a la inserción productiva de nuestra juventud. Pero este es solo el inicio, dice Cindy. Otra de las jóvenes graduadas que por medio de redes sociales se dio cuenta del proyecto, que ahora podría ayudarle a dar el rumbo que ella desea a sus sueños, asegura. A los graduados se les darán becas para estudiar en el Instituto Técnico Centroamericano, IPCA. También nos están dando la oportunidad de optar para becas en gastronomía, aquí mismo en el IPCA. Entonces, voy a optar por la beca, primero Dios se dé y así seguir especializándome más, tal vez algún día puedo poner yo mi negocio. El programa fue lanzado en el mes de febrero y se pretende extender durante los próximos años. Jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que no tengan un empleo y no cuenten con los recursos para continuar con sus estudios universitarios, pueden aplicar al programa inscribiéndose en cualquiera de los municipios donde se está implementando. Este es un informe de Antonio Valladares.